En representación del Frente Amplio, el compañero Lorenzo Castillo, que tiene a su cargo el tema Voto Transparente. Por otro lado, los partidos deben de tener dos delegados en cada una de las mesas electorales, porque no tienen garantía de que sus votos serán contados, lo que significa que la organización que no tenga más de 20 millones solo para transporte y comida de su delegado no puede participar con éxito en un torneo electoral. Por esta razón, el voto electrónico y transparente es la solución, no solamente al ciudadano que quiere hacer el cambio, sino a esos dirigentes que hacen un esfuerzo extraordinario, llevando al votante a votar, y el delegado de la mesa, en muchos casos, le vende el acta, aunque haya ganado el candidato. Entonces, el voto electrónico hace lo siguiente. No es necesario imprimir boleta de candidato, porque las fotos del candidato son electrónicas, y ese dinero se puede utilizar para clínicas rurales, en vez de gastarlo en boletas de candidato. Ningún partido necesita 20 millones para cuidar su voto, porque cada ciudadano tiene un acta en su mano que protege al voto. El Estado no puede comprar las actas electorales, porque todos los ciudadanos tenemos una en la mano. Los votos de todos los partidos son contados, por pequeño que sea el partido. El fraude queda ampliamente eliminado. Tu voto, como ciudadano, no puede ser adjudicado a otro partido por no tener un delegado en la mesa, porque un ciudadano lo tiene en su mano el voto. La igualdad queda asegurada para todos los partidos, y los deseos de los ciudadanos, protegidos. El voto sigue siendo secreto, pero transparente. O sea, nosotros tenemos básicamente un sistema de votación que al ciudadano no se le da ningún tipo de garantía. El voto transparente hace todo lo contrario. Muchos de ustedes ya votaron allá, y cuando votaron le da dos actas. Una para ustedes controlar las elecciones, y otra para tirarlo en la urna. Pero quien controla el sistema electoral es el ciudadano, que es quien lo debe controlar. Gracias. Que es quien lo debe controlar. Gracias.